Hola, 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 seguimos acá desde los espacios de la Galería de Arte Nacional celebrando esta 18ª Feria Internacional del Libro de Venezuela acá en la Galería de Arte Nacional que tiene como lema este año leer descoloniza y como continente invitado al África aquí tenemos un representante de uno de los países que forman parte de este continente nada más y nada menos que Mamut el Sayer, egiptólogo e historiador ¿Cómo se encuentra? Hola, muy bien, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a estos espacios Muchas gracias, muchas gracias Cuéntanos un poquito, nos viene a hablar sobre la época faraónica que tiene reyes y reinas, también de dioses y dioses Cuéntanos un poquito de esto Ah, vale, muy bien Mirad, es que la época faraónica, ya se sabe todo el mundo los nombres famosos de los reyes ya que borraron Egipto de la época faraónica cuando hablamos de la época faraónica hablamos ya de una historia más que 5.000 años la época faraónica empezó exactamente en el año 3.200 a.C. listo, estamos hablando ya de dos regiones en el pasado tuvieron los dos nombres Alto Egipto y Bajo Egipto y vino un rey del Alto que se llama Narmar para hacer la unificación de las dos tierras después eso ya empezó así la primera capital de la historia humana esto fue en 3.200 a.C. esta capital se llama Ménfes, no Ménfes de Estados Unidos, los estadounidenses ya y por el nombre de nosotros y nosotros seguimos ya con las dinastías hemos tenido 30 dinastías, estas dinastías tienen los nombres famosos de los reyes por ejemplo ya rey Ramses II, rey Tutankamón porque para ustedes yo creo que son los dos nombres más comunes aunque tenemos uno de los reyes más importantes se llama Tetmosis III yo soy uno de los fans de Tetmosis III le llamamos nosotros el más famoso de verdad además de eso no tiene tanta fama fuera de Egipto pero es el rey conquistador que puedo conquistar 18 países, 18 batallas que es el famoso de Tetmosis III y tenemos reinas como has dicho tú la más famosa de todas es la reina Nefertiti y Nefertari hay mucha diferencia entre las dos porque Nefertiti es la esposa de Akinatón tiene el puesto famosísimo en el Museo de Berlín en Alemania los alemanes con mucha pena tenemos que llevaron el puesto de Nefertiti está por ahí en el Museo de Berlín pero ya la reina Nefertari está, la tumba suya está todavía ya en el Valle de las Reinas en Egipto es la esposa de Ramses II toda esta información de suma importancia pero ¿dónde podemos encontrar más? los que nos están viendo y escuchando en este momento de repente se les abren las expectativas yo quiero saber más de todo lo que usted está comentando sí, mira, ¿dónde se encuentra? sí, ¿dónde podemos ubicar más información? a ver, si quieres hay dos maneras la primera manera más fácil es visitar Egipto a pasar de tu programa invito a todo el mundo a visitar Egipto porque ¿cómo se sabe Egipto? es la cuna de la civilización ¿cómo no? todo el mundo está estudiando ahora ya de las escuelas y tenemos nosotros una ciencia se llama la Egiptología esa ciencia de la Egiptología es una ciencia donde se estudia ya la Egiptología en todas las universidades del mundo Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra hay departamentos de Egiptología la pena que tenemos también que los primeros que podían descubrir esta ciencia eran extranjeros, no eran egipcios Jean-François Champagnon un señor francés un arquitecto francés que pudo descubrir estos secretos a pasar ya de la lengua de los egipcios antiguos se llama el joroglífico el joroglífico significa la escritura sagrada la escritura sagrada es la escritura que queda hasta hoy en día con nosotros y tiene esta escritura la lengua, la lengua, la llamamos el joroglífico donde se encuentran aquí las letras como está escrito la letra un pájaro la letra B, no sé, ¿sabes? son como símbolos que representan todavía ya la lengua misma la escritura sagrada o el joroglífico está todavía formando las letras con una manera vertical o horizontal además de eso ya se puede leer con varias maneras por ejemplo aquí como por ejemplo se ve ese bajarito se está mirando hacia izquierda nosotros leemos hacia derecha es al revés ok, él indica a dónde hay que leer ajá se indica los egipcios antiguos eran muy inteligentes por lo tanto hicieron una lengua tan perfecta se puede leer de arriba a abajo abajo a arriba derecha a izquierda izquierda a derecha esto cuando visitas Egipto lo vamos a explicar con los templos porque nosotros tenemos unos templos gigantes conservados para los dioses los dioses más importantes que tiene Egipto porque has preguntado yo recuerdo ya la pregunta el dios creador para ellos se llama el dios Ra Ra y ya tiene Ra con el tiempo ya tuvo ya como familias ya tenemos las dioses del cielo la dios Anud el dios de la tierra el dios Shul Aire tenemos dioses toda la metodología griega la llevaron de la época faraónica por eso cuando vino Alejandro Magno en 331 a.C. a conquistar Egipto toda la metodología ahí la llevaron a Grecia ¿vale? por lo tanto nosotros invitamos a pasar tu programa a toda la gente que está viendo ya ese programa a pasar a Egipto para saber más informaciones y más ya de la época faraónica de la lengua sagral y me gustaría mucho también decirle a usted un par de palabras de la época faraónica que tiene todavía se utiliza hasta hoy en día por de la época faraónica por ejemplo Egipto en el pasado significa desher tiene dos nombres desher desher significa la tierra roja es el origen de la palabra desierto ¿vale? otra palabra por ejemplo se dice ya el ojo de la protección que representa el R porque los médicos en todo el mundo para escribir la receta una R así es ojo de protección le llamamos nosotros en el joroglífico como recet contra el mal es el origen de la palabra receta que se usa hasta hoy en día por lo tanto esta lengua que está viva hasta hoy en día pero cuando los griegos ya conquistaron Egipto apareció una nueva lengua se llama el domótico es la mezcla entre el joroglífico y el griego eso se llama el domótico donde la gente habla por la calle pero hemos tenido la suerte de los sacerdotes de los templos conservaron la lengua de los egipcios que se llama el joroglífico dentro de los templos como es una lengua hablada dentro del templo y una lengua coloquial es la lengua dentro de la calle es el domótico por lo tanto Jean-François Champollion el famoso que pudo descubrir los secretos de la egiptología o de la ciencia misma pudo aprovechar la piedra de la roseta para hacer una comparación entre lo que está escrito en el joroglífico lo que está escrito en el domótico y la piedra misma estaba escrita por el griego antiguo entonces hizo la comparación y pudo descubrir esta ciencia gracias ya para cerrar porfa extiende a los que nos están viendo en este momento a visitar el stand que está acá en la feria internacional del libro de venezuela en su edición número 18 a ver invitamos ya a todo el mundo porque ya saben nosotros tenemos Egipto tiene un stand de aquí está ofreciendo los libros más interesantes están traducidos al español y nosotros tenemos un par de estatuas un par de figuras de los temas son réplicas seguro Totankamón tenemos ya el tema de Abu Simbel son réplicas pero de verdad de verdad nos va a gustar mucho el stand de Egipto porque está lleno y nosotros también ya tenemos unos filetos sobre ya Río Milo sobre los templos de los dioses de los reyes en español esa es la ventaja y nosotros lo regalamos a todo el mundo muchísimas gracias a usted muchas gracias y con esta entrevista a Mahmoud El Sayed egiptólogo e historiador quien nos estuvo comentando acerca de la época faraónica que tiene reyes dioses y diosas también de la lengua de los egipcios antiguos despedimos nuestra transmisión espacial desde el canal Cultura Venezuela y también por nuestro dial Alba Ciudad 96.3 FM la invitación sigue extensiva a que vengan a disfrutar de esta decimoctava feria internacional del libro de Venezuela acá en los espacios de la Galería de Arte Nacional esta servidora Angie Vélez se despide una vez más hasta una próxima oportunidad de la Galería de la Galera